¡Hola chicas! Bienvenidas al canal. El día de hoy, como vieron, es un mega haul de Shein. Vamos a hacer un regreso a clases. Les estoy preparando algunos outfits, así que quédense a verlos. Para el primer outfit elegí este pantalón cargo, que la verdad es que cuando llegó me sorprendí, porque no imaginé que fuera de mezclilla. No sé por qué en mi mente pensé que era un pantalón con una tela normal, pero es un pantalón de mezclilla. Está de excelente calidad. Está muy bonito. Aquí tiene sus bolsos que sí funcionan. Aquí puedes guardar cosas. Tiene su bolso aquí. De atrás es así. Este lo ordené en talla L. Y me gusta que tiene un pequeño resortito en esta parte de la pierna. Entonces, pues te ajusta y puedes usar varios tipos de zapatos. No solamente tenis, pero el outfit que les hice lo quise hacer con tenis, que también los pedí de Shein. Como pueden ver, pedí otros blancos porque la vez pasada pedí beige, que los he usado bastante, incluso para el gimnasio. Pero ahora quería más blancos. Como pueden ver, ya los usé. Ya los llevé al gimnasio. Pasaron la prueba. Estos los ordené en talla 40 de la talla de Shein, que viene siendo como talla 8.5, me parece. Y me quedan muy bien. Y los estoy combinando con una blusa y un chaleco, que déjense los enseño también. La blusa que elegí es esta, que es muy delgada, ideal ahorita para la temporada, pero me gusta todo lo que tiene. Este es talla L también. Aquí parece que está ajustado. La puedes usar cruzada, que es como yo lo usé. La puedes amarrar. O sea, esta la puedes hacer de varias formas, porque al tener suelto esto, pues la puedes usar como tú prefieras. Lo que sí es que siento que las tiras están súper largas. La siento como que innecesario que estén tan largas. Pero después vi en la imagen que te la puedes amarrar, pues hacia atrás y luego hacia adelante y pues ya queda muy bien. Y te puedes hacer un moñito de lado. Como te digo, esta es como que multiforma. Lo que sí es que siento que sí llega a transparentar un poquito. Entonces sí hay que tener cuidado con esta ropa interior. Pero está muy linda. Y aquí tiene resorte también en la manga. Y recuerdo que era muy económica. Esta además con este outfit que ahorita les voy a mostrar. También me gusta para cosas formales. Siento que con un pantalón de vestir te pones esta blusa y ya le da como que ese toque diferente, más casual. Y adicional agregué este chaleco. Que como pueden ver le da todo el toque. Y también agregué una gorra porque es como más casual. Y me encanta este chaleco. Llegó con una súper calidad. Tenía muchas ganas de uno de estos porque ahorita en el verano, aunque las chamarras de mezclilla sabemos que son súper básicos todo el año, pues hace bastante calor. Entonces yo la verdad ahorita no aguanto mucho las chamarras. Así que dije, mejor un chaleco. Es una súper opción. Es como la chamarra de mezclilla, pero sin acalorarte y le da ese toque diferente. Y pues bueno, ahí me van dejando en los comentarios qué van opinando. Cuál va siendo su outfit favorito y de qué otra temática les gustaría que pidiera en los próximos homes. Por cierto, quiero darle las gracias a Shein por patrocinar este video, ya que nos estuvo dando la ropa para poder armarles los outfits. Y lo siguiente que elegí fue esta falda también tipo cargo. Si saben o ya me conocen aquí en el canal, saben que no soy muy fan de las prendas cargo. Tengo algunas piezas, pero más faldas largas o cosas un poquito más elegantes, pero tenía ganas de algo así porque siento que se ve muy padre. Es algo diferente, no es como que el cargo normal. Si se fijan, la falda llega hasta la cintura, eso me encanta. Y siento que le da volumen en la parte que a mí me gusta darle, que es en la cadera porque no tengo. Entonces esta falda me encantó tanto que la pedí en otro color, aquí se las voy a enseñar. Y pues el pantalón que vieron anteriormente siento que también está muy padre. Y pues bueno, esta recuerdo que también es económica. Me encantan las bolsas que tiene aquí. Tiene estas cositas que cuelgan, tiene resorte en la cintura y queda así. También me gustó que no me queda tan corta. Y lo combiné con este top de tubo de mezclilla. Como ven, me estoy atreviendo a usar más este tipo de prendas porque no suelo usarlas tampoco. Pero ahorita con estos calores siento que quedan muy bien, quedan frescas. Y si tú no te sientes muy cómoda, pues te agregas una camisa, un blazer, una chamarra, un chaleco. Lo que tú quieras y ya te sientes más cubierta. Yo en este momento me estoy atreviendo a usarlos así. Sin nada, siento que luce también bonito los hombros mientras equilibremos la parte de abajo. Y pues bueno, de eso hablamos en otro video que se los voy a dejar arriba. Donde hablamos de cuerpos y consejos y así. Pero volviendo al top, este me encantó porque es de mezclilla y me gusta porque tiene brochecitos así tipo corset. De atrás es así, queda más cortito. Y aquí en el busto tiene, no recuerdo cómo se le llama, pero que se pega a tu piel para que no se te esté bajando. Pero mi busto es muy pesado, así que a pesar que traigan eso, para mí no funciona. O sea, para mí eso de que quede pegadito es muy raro. Y además me quedó grande para mi sorpresa, es talla L. Entonces, si a ti te gusta este tipo de tops, te recomiendo pedirlo una talla menos. Porque yo siento que la M me hubiera ajustado mucho mejor. Por ejemplo, como el que traigo ahorita, me ajusta perfecto, no se me baja. Y este siento que como me queda grandecito, se me llega a bajar un poquito. También tienen que tener en cuenta las proporciones de su cuerpo. Mi torso es más pequeño y mis piernas son más largas. Entonces, yo preferí ponerlo por dentro. Porque si yo lo pongo por fuera, que también les grabé como se veía. Siento que en mi caso no me luce. Pero si tu torso es normal o es más largo, me encanta la forma que tiene aquí. Porque eso también ayuda a alargar la figura. Y pues vamos con el siguiente. Quise elegir un vestido solamente porque, como les digo, son outfits más casuales. Más para llevar el diario para la universidad. O la prepa también. Aunque la mayoría de la prepa llevamos uniforme aquí en México, en otros países. No sé, ahí déjenlo en los comentarios. Pero aquí se usa más en la universidad. Y yo quise incluir un vestidito. A mí se me ocurre como, no sé, que ese día quedaste con tus amigas. Después de la UN ir a comer o algo y quieres verte más femenina. Pues este vestidito está muy bonito. Me gustó. Este sí es de esos que se arrugan. Llegó súper arrugado. Pero al plancharlo, la verdad es que se siente la tela muy fresca. En este habían muchos colores. Como vieron, o van a ir viendo en este haul. Pedí muchos colores neutros porque me hacían falta. Recuerden que siempre hay que cubrir primero nuestros básicos. Y ya después podemos agregar mucho color. Sobre todo del verano, que son naranjas, fucsias, amarillos, azules, verdes. Entonces ya puedes ir agregando poquitos colores. Pero cuando ya tienes una base de tus prendas, de los colores que a ti mejor te gusten. En mi caso me encantan los grises, negros, blancos y el beige. Entonces van a ver en este haul bastante esos colores. Y pues ya con esto puedo agregar después, más adelante, un blazer, no sé, rosa. O como les digo, amarillo o algo más llamativo. Pero en esta ocasión me decliné por los colores neutros. Y dejando atrás el tema de los neutros, quiero enseñarte este vestido. Este lo ajustas en el cuello, lo puedes amarrar. Y de atrás tiene esta parte que hace que se estire muchísimo. Este lo ordené en talla L, pero el M creo que me hubiera quedado también bien. No quedó corto, no queda largo, queda justo en la medida que debe ser. Se me ocurre que vas a la uni, vas en tenis o unas botitas vaqueras también se verían bien. Y en la noche si vas a salir después de ahí, pues ya te cambias unos taconcitos. Y solo utilizaste un vestido, así que está súper bien. Por aquí te voy a estar dejando también el código de descuento para este haul. Te lo voy a dejar aquí en la cajita de descripción también. Ya saben que ya les dejo links directos, IDs y todo. Y si no sabes cómo encontrar esa parte, si es tu celular, aquí te voy a dejar cómo colocarlo. Dice más, le das clic y ya te lleva directo a toda la descripción, información, links, códigos y todo. Y si estás en tu computadora o en la laptop, pues nada más le das hacia abajo. Y como puedes ver, se abre toda la descripción. Y pues ahora sí, vamos con la siguiente prenda. No sé ustedes, pero yo amo todo lo de Animal Print. Así que ya tenía bastante que no pedía algo así. Y cuando vi esta falda dije, la quiero, se ve fresca, se ve linda. Trae su forro. Y pues es una falda sencillita como podemos ver. Entonces le podemos agregar cualquier prenda encima y se ve bien. Esta la ordené en talla L, estira bastante, me llega la cintura. Yo le estuve agregando con un chaleco porque me gustó la forma. Este chaleco también es de SHEIN. Te los voy a dejar en la descripción. Pero se los voy a mostrar físicamente en el siguiente haul. Porque eso es lo que di en otra, pues en otra categoría. Entonces se los voy a enseñar más adelante. Pero también se los dejo de una vez en la descripción. Y pues me gustó como se miraba. Y lo estuve utilizando con zapatos bajos. Porque como les digo, es como para ir a la uni. Y a veces no va a ser entaconada. Pero también siento que con unas botas se viera muy padre. Como saben, en este canal amamos las prendas formales. Así que no podía dejar de pedir algo así. Me encantó este pantalón. Simula la pretina doblada. Ya saben que ha sido una tendencia que ya la hemos visto durante varios meses. Pero como tal, yo no tengo nada así. Así que cuando vi este dije, me gusta. Porque aunque lo simula en realidad, pues no está doblada. La ordené en talla L. Me hubiera gustado que me quedara más flojito. Y es que también, chicas, deben saber que tengo pocos días de haber llegado de las vacaciones. Le entré a toda la comida. Si no saben de qué hablo, aquí arriba les dejo el video de los vlogs. Ahí les muestro todo lo que comí, pasé y todo. Porque también fui a Tianguis, así que pueden ir a verlo. Voy a tratar de dejarles las medidas. Siempre se las dejo también en la descripción. Para que se den una idea. Y pues de atrás es así. No tiene bolsos. Tiene aquí sus pinzas. Me encanta. Y siento que se ve lindo. Lo combiné con tenis. Y también lo combiné con un chaleco blanco. Que también es de Shein. Pero ese también se los voy a mostrar en el siguiente video. Pero sí les voy a dejar el link aquí abajo por si les gusta. En el outfit anterior llevaba este bolso. Que me encantó cuando lo vi. Vean el estilo que tiene. Es una top bag. Ideal para echar tus libretas. Hasta la laptop. Todo le cabe aquí. Vean el tamaño. Está de muy buen tamaño. Pero me gusta el estilo que tiene más playero. Porque también lo puedo llevar a la playa. Es ideal para ambas situaciones. Para el verano. Para cualquier cosa. O incluso para tus compras. Se ve que es resistente. Combina con estas líneas negras. Eso me gustó. Y como les digo. Me gusta que sea en este tono beige. Siento que es súper combinable. Y pues bueno. Me gustó con ese outfit. Pero en realidad. Este es muy versátil. Con cualquier cosa. Y súper económica sobre todo. Hace ratito les comentaba. Que había pedido otra falda a cargo. En otro color. Y pues sí. Negro. ¿Qué otro color podría ser? Es idéntica a la beige. Que les mostré anteriormente. Trae sus bolsos. Trae aquí también su bolsa. Que también funcionan. Si le quitas este. Trae este que estira de elástico. La combiné también con un top tubo. Déjense los traigo. Que es este. Es muy parecido al que traigo. Solo que este tiene detalles. Aquí unos botoncitos dorados. Tiene una pequeña abertura aquí. Y como les digo. Mi torso es pequeño. Entonces. Yo la usé también por dentro. Porque por fuera. Sentía que no lucía mucho. Por el estilo de la falda. Pero con un pantalón de mezclilla. Un pantalón de vestir. Esta siento que luce bastante. Con esta abertura. También ya la combiné. Con el pantalón cargo. Como les digo. En esta ocasión. Pedí muchos neutros. Y todo combina entre sí. Si yo quisiera. La blusa negra. Recupir el inicio. La uso con esta falda cargo. Se ve bien. Así la uso. Esta. Con la prenda beige. Con el pantalón. Que les enseñe. En el outfit anterior. Y todo. Va a combinar. Muy bien. De eso se trata. Poder armar. Varios outfits. Con nuestras prendas. Esta me encantó. Tiene resorte atrás. Tiene cierre. Aquí al lado. Este tiene cierre. Sí tiene aquí. Para pegarse. Este sí me quedó perfecto. Creo que sí. Está ya L también. Pero este sí. Lo sentí bien. Que sí me ajusta. Que no se me va a andar bajando. Sí es L. Y lo que sí. Es que la tela. Es un poquito transparente. Entonces. Si no te gusta. Pues. Esta no es para ti. Y también tienen. Otros colores. Además de este. Pero a mí me encantó. Este tono. Por acá también pedí. Otro bolso. Este es más de pajita. Todavía. Bueno. Así le digo yo. Pero de mimbre. También le llaman. Este sí trae forro por dentro. El otro no. El otro se puede ver. Un poquito. Lo que hay dentro del bolso. En este no. Trae su forro. Entonces no se ve nada. Y también trae. Un bolso. Como para echar monedas. Y así. Este también está combinado. Con las tiras negras. Este tiene. Este. Cordón. Que se puede ajustar. Para el largo. Que tú prefieras. Me gusta mucho. Esta tiene más estructura. Pero es más pequeña. En tamaño. Esta también la puedes llevar. En el verano. Pero también para llevar. Pues algunas libretas. Lápices. Depende. Si a ti te gusta. Este estilo. A mí me encantó. Se me hace muy elegante. Y siento que la puedo usar. Con muchísimos outfits más. Otra de las prendas. Que repetí. Pero en diferentes colores. Fue este chaleco de mezclilla. Ahora en color negro. Recuerdan que fue el primero. Les enseñé color azul. Pues también lo ordené. En este color. Me encantó. Obviamente la calidad es buenísima. Como el anterior. Me gustó la tonalidad. Y también combina. Con muchísimas cosas. Este lo estuve combinando. Justo con la falda. Que traigo ahorita. Entonces. Siempre se ve muy padre. El estilo. Y pues vamos con. La última cosa que pedí. En este haul. Esto es lo último. Que pedí. Y me hacía muchísima falta. Y ustedes dirán. ¿Y eso qué es? Es para proteger. Mi laptop. Porque no tenía. Ninguna mochila. Ni bolso. Ni protector. Para ella. Y este me encantó. Porque saben que amo las lunas. Entonces me gustó. Y adentro tiene como. Una esponjita. Que va a ayudar a protegerla. Y con esta. La puedo trasladar. Más fácil. Por ejemplo. En el aeropuerto. Y demás. Pues la he hecho. En una mochila. Pero aquí dentro de la casa. Para protegerla del polvo. Y demás. Luego no la quiero tener. En el escritorio. Pues esta es una súper opción. Y estos fueron los outfits. Que estuve armando. En esta ocasión. Con todas las prendas. De jean. Bolsos. Tenis. Y prendas. Déjame en los comentarios. Cuál de ellos fue tu favorito. Como vieron. Y como les mencioné. A lo largo de este video. La mayoría de las cosas. Son colores neutros. Muy combinables. Entre sí. En tu closet. Entonces está súper bien. Me encantó todo. Lo cargo. Y me sorprende. Porque yo no suelo usarlos. Ni tampoco este tipo de tops. Pero son súper versátiles también. Como te dije hace ratito. Si no te gustan. Puedes ponerte cualquier tercer prenda. Y ya. Le das ese toque. Y además es fresco. También se vienen más hauls. Tanto de cosas de decoración. Hogar. Y también más prendas. Así que estén muy atentos al canal. No olvides suscribirse. Activar la campanita. Para que no se pierdan ningún video. Y también recuerden que estoy muy activa. En mis redes sociales. Que son TikTok, Facebook e Instagram. Así que los espero por allá. Nos vemos.